Pues nada, ¿quién quiere romper el hielo o hago yo la primera pregunta? Mira, tú Rosa, pues a la ronda, luego Julián. Venga Rosa. Vale, mira, buenas tardes doctor Viteri. Yo tengo una pregunta, yo con el doctor ya he hablado previamente con relación a mi enfermedad, entonces mi pregunta va dirigida a que, bueno, él sabe que una de las alternativas que tengo en tratamiento es o bien un anticuerpo conjugado antitrop2 o bien un activador del sistema inmune o un TKI, o sea un inhibidor del tirosinquinasa. Mi pregunta es, ¿cualquiera de estos tres me impedirían en un futuro entrar en un ensayo que tenga antierdos? Hola Rosa, no hace falta que me llaméis doctor Viteri, ¿vale? Me puedes llamar Santiago que esto es un diálogo. Vale. Y como técnicamente no he hecho la tesis, tampoco soy doctor, doctor. O sea que igual tú sí eres doctora y yo no. Yo sí, yo sí. Igual te tengo que llamar doctora, ¿no? Porque, bueno, entonces, no, bueno, bromas aparte. A ver, yo creo que la pregunta que haces es muy atinada, pero déjame que la generalice un poquito, ¿vale? Vale. Siempre que os propongan participar en un ensayo, los criterios de inclusión y exclusión son muy importantes porque hay dos tipos de criterios, ¿no? Uno, cómo está el paciente, cómo está la persona, para que son criterios de seguridad, ¿no? Alguien que esté muy débil o que tenga otras enfermedades, pues a veces no es la mejor candidato, no es el mejor candidato para participar en una medicación de investigación. Pero luego hay otros criterios que son para seleccionar el tipo de enfermedad. A lo mejor quien ha diseñado el estudio dice, yo quiero ir a por casos que sean, pues poner dos en primera línea. Entonces, si has recibido otras líneas antes, ya no puedes participar, ¿vale? Entonces, como desafortunadamente en algunos momentos uno tiene que plantearse una estrategia de varios pasos, que sabemos que no va a haber un solo de los medicamentos que te cure totalmente, ojalá. Bueno, no lo sabemos, pero no es lo más probable. Pues hay que intentar diseñar una estrategia donde digas, si yo empiezo por A, que no me cierre luego el camino a B y a C, ¿no? Bueno, entonces, claro, no es fácil. Hay que intentar, pues mirarse bien los criterios, sobre todo en lo que representa ensayos, estudiarse bien los criterios de inclusión, sobre todo en número de líneas o tratamientos previos, ¿vale? O sea, o consultarlo con el médico y mirarlo junto con el oncólogo que te lleve y decir, mira, pues si yo entro ahora en el inmunoconjugado, esto quiere decir que cuando se abra uno que hay dentro de dos meses no voy a poder participar porque tiene este criterio que dice que se ha recibido esto antes y ya no puede recibir lo otro, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más difíciles cuando nos manejamos en estas situaciones. Y yo a veces, pues eso, me siento con un papel, intento trazar la estrategia y digo, mira, si empezamos por aquí, esto no nos cierra la oportunidad o sí nos bloquea esto, ¿no? Yo os daría un consejo muy importante respecto al tema de los ensayos clínicos por mi experiencia como investigador. Es que yo solo tendría en cuenta los ensayos que están abiertos de verdad reclutando a día de hoy. Porque los ensayos que se van a abrir dentro de dos meses puede ser que se atrasen o que no se abran. A mí me ha pasado que a ti te contactan, haces todas las gestiones, te dicen que sí, que está previsto abril de tal fecha, pero luego pasa no sé qué, que la agencia no la autoriza, que les pide más información y se atrasa un mes más y otro mes más y otro mes más. Y ahora os digo, a mí me pasó una vez, no me ha vuelto a pasar nunca más. ¿Por qué? Porque lo pasé tan mal con un paciente, los dos, ¿no? Pensando, oye, pues que nos dicen que se abrirá dentro de dos semanas, esperas, 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 y a las dos semanas no, que ahora se atrasa un mes. Esperas, 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 no, que no se va a abrir. Entonces, yo intento, es difícil, pero intento tomar en cuenta solo lo que está abierto a día de hoy. Para mí lo que está dentro de dos o de tres meses, vale, o sea, lo sé, pero intento no tenerlo en cuenta porque puede ser muy voluble lo que pasa con los estudios en ese sentido. Entonces, ahora intentando ir un poco más al detalle de lo que me has preguntado tú, en general, si lo que uno dice, vale, yo tengo, pues eso, una enfermedad con una mutación concreta, ¿no? Y quiero entrar en un ensayo con un medicamento para esa enfermedad. Muchas veces te piden que no hayas recibido otros fármacos parecidos, porque si el mecanismo de acción es muy similar, pueden decir, jolín, es que yo te voy a dar un inhibidor de tirosinquinasa y tú ya has recibido otro que a lo mejor es hasta más potente. Entonces, no tiene lógica que lo recibas después. Pero en el caso que has explicado tú, un inmunoconjugado, que es un tipo de fármaco nuevo, que al final el mecanismo de acción sobre todo es una especie de quimioterapia, una inmunoterapia y luego, pues, un TKI, son los tres mecanismos de acción distintos. Así que, en teoría, no debería haber un problema de exclusión de uno con el otro. Por último, sí que hay un tema relacionado con los TKI y la inmunoterapia. Se intentaron llevar a cabo unos estudios que mezclaban las dos cosas, ¿no? Ya sabéis que, en general, la inmunoterapia no está yendo muy bien en algunos tipos de mutaciones. En otros no se sabe, pero en algunos no está yendo muy bien. Así sola, la que tenemos ahora a día de hoy. Se está investigando mucho y quizás se descubrirá la clave para tener inmunoterapias que sí funcionen bien. Pero las que ya están aprobadas son, sobre todo, para gente sin mutaciones. Entonces, porque los pacientes con mutaciones o no entraban en los ensayos, como criterio de exclusión, o el ensayo que permitió entrar a algunos, los datos no eran muy eficaces. Pero el asunto es que, en algunos ensayos donde se intentó mezclar las dos cosas, dijeron, hombre, si la inmuno sola no va, pues vamos a dar la inmuno y el TKI a la vez. Igual que se da la inmuno y la quimia a la vez. Hubo un exceso de toxicidad, efectos secundarios más altos de los esperados. Entonces, hay en concreto, oximertinib y antiped1 no se pueden juntar y aleptinib y antiped1 no se pueden juntar. Eso se ha visto que hay demasiadas toxicidades en forma de neumonitis, inflamación del pulmón o hepatitis en forma de inflamación del hígado. Y una cosa curiosa que creo que fue uno de los franceses que lo explicaron es que no solo es cuando se da a la vez, sino también cuando se dan muy seguido. Primero la inmuno y luego el TKI. Si es al revés no es problema, pero como la inmuno tiene un efecto que a veces, aunque te la dejes de dar, el sistema inmune sigue muy activado. Vieron que había un poco más, no tanto como cuando se da en conjunto, más de toxicidad si te daban primero la inmuno y luego te cae. Aunque a veces lo hacemos porque no queda más remedio, que son las armas que tenemos, pero hay que conocer un poco ese riesgo. O sea, podría potenciar un poco la toxicidad. Ok. Pues muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que ha estado súper bien la explicación, ¿eh, Rosa? Sí, perfecto. Mira, la verdad es que es una maravilla hablar con Santiago porque te explica todo tan bien y es tan fácil entenderlo que se agradece mucho para el paciente. Muchas gracias. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, yo te digo muchas veces, Santi, ya te lo pregunté una vez, no te importa, ¿verdad? Sí, sí, a ver. Bueno, pues a ver, vamos a dar paso a Julián, que ha levantado también la mano. Y hola, buenas tardes, Bernardo, doctor, y todos los demás. Hola, la pregunta que os quería hacer, bueno, yo soy paciente de cáncer de pulmón con traslogación ALK, llevo 14 meses tomando Alectinib. Y según los TAC, con la situación controlada, al principio se redujo mucho los primeros dos meses y luego en los siguientes TAC se ha mantenido constante, estable, digamos. Pero pensando a futuro, cuando desarrolle resistencia, que creo que es, diría que, con toda certeza, es cuestión de tiempo, en la siguiente línea de tratamiento entiendo que es LORLATINIB, que suele dar buen resultado. Pero después yo creo que se abre una incógnita de si hay alguna indicación, digamos, porque las quimios suelen funcionar muy mal en este tipo de mutaciones, creo. Y como decía el doctor, las inmunos también. Y si hay, y aparte habrá ensayos, pero después de ese siguiente tratamiento de LORLATINIB, ¿Algún que aconseja a los pacientes? Encantado, Julián. Mira, para las enfermedades con mutaciones driver, llamamos en inglés, que es difícil de traducir, o conductora, o sea, es la mutación importante, la que es la causa principal o fundamental de la enfermedad. Luego hay otras mutaciones que aparecen por al lado que llamamos passenger, pasajeros, ¿no? Aquí nos lo dibujan como si fuera un autobús que uno conduce y los demás van montados, pero el que sabe dónde va la cosa es el driver, ¿no? Pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? En tu caso, el gen ALK es un gen que es importante en el desarrollo de un embrión, ¿no? Para que los tejidos crezcan y se desarrollen, sobre todo a nivel cerebral y otras cosas, pero en el adulto normalmente está desactivado. Y el problema es que esa mutación que tienes tú que se llama fusión o traslocación o reordenamiento, porque no es exactamente lo mismo, pero esas tres palabras queremos decir lo mismo, ¿no? Que el resultado final es que hay una proteína LK que está demasiado activada cuando tendría que estar dormida y eso hace que las células se dividan sin control y dan lugar a tumores. Y eso pasa en cáncer de pulmón y en otros cánceres. El ALK es importante en otros cánceres también, en linfomas y otros tipos de tumores, pero bueno, nos centramos en lo tuyo, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene cáncer de pulmón y se ha descubierto cuál es el driver, en general el mejor tratamiento suele ser los inhibidores de tirosinquinasa que van a bloquear esa proteína que está demasiado activada. Si nos fijamos lo que ha pasado en IGFR, que es el primer driver que se descubrió en pulmón, que se descubrió en el año 2004, lo que ha pasado es que primero se descubrieron unos medicamentos, con el tiempo se vio que fallaban porque había unos mecanismos de resistencia, entonces se hicieron los de segunda generación y los de tercera generación cada vez más potentes y cada vez más diseñados para tapar los huecos de los iniciales y más o menos estamos ahí. Entonces, en ALK ha pasado algo parecido. Hay los de primera generación, el cricotinib, de segunda generación el alexinib que tomas tú y de tercera generación el lorlatinib que has mencionado, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las potenciales guías? Bueno, la quimioterapia. Bueno, has comentado que no funciona especialmente bien. Yo no diría tanto. O sea, en realidad el asunto es que los inhibidores funcionan bastante mejor que la quimioterapia. Pero la quimioterapia funciona en IGFR y en ALK, por ejemplo. En concreto hay algunos estudios que muestran que, sobre todo un medicamento que se llama Pemetrexed, que es uno de los de quimioterapia, va mejor en ALK o en ROS que otros tipos de quimioterapia. Eso es una cosa y se han visto respuestas incluso bastante largas. No es por ejemplos anecdóticos concretos, pero yo, por ejemplo, recuerdo una paciente con ALK que en el momento del diagnóstico, cuando yo la conocí, ya había empezado con una quimioterapia con platino y Pemetrexed. Y como le iba tan bien, bueno, pues continuó y continuó y continuó y pasaron cinco años hasta que al final recayó y acabó tomando la lectinib. Pero no estaría totalmente de acuerdo en decir que la quimioterapia no es útil en las enfermedades con DRIVER o en concreto en ALK o en ACK. Pero es verdad que la quimioterapia tiene más efectos secundarios que los tratamientos de TKI y que además al final también se acaba haciendo resistente la enfermedad, con lo cual no es una solución. Pero bueno, digamos que el protocolo estándar sería primero usar los TKI que hay disponibles y después normalmente la quimioterapia. Y como bien has dicho, pues de la inmunoterapia no se sabe mucho, pero parece que no es especialmente eficaz y o no se da o se reserva para el final. Eso sería de medicinas aprobadas. Te caes de primera, aletinib que es uno de segunda generación, lorlatinib tercera generación, quimio inmuno con interrogante. Pero eso es, digamos, de los medicamentos que ya sabemos que funcionan algo en la enfermedad. Sin embargo, la estrategia, para mi gusto, más eficaz sería intentar descubrir, o sea, si te deja de funcionar el aletinib, ya se sabe que hay diferentes mecanismos de resistencia. Si te hacemos una biopsia cuando progreses o si te tomamos una biopsia líquida y somos capaces de identificar cuál es el mecanismo por el cual se ha hecho resistente, a lo mejor se abren nuevos pasos. No necesariamente el lorlatinib es lo mejor. Lorlatinib lo que es, es un inhibidor de ALK más potente. Entonces puede bloquear lo que se llaman las mutaciones de resistencia que ocurren en el propio ALK. Es decir, si tú estás tomando un medicamento bloqueando el ALK, a veces el ALK cambia un poco y el alectinib ya no se pega y hay que usar un medicamento que se pegue mejor. Ese sería un buen momento para usar el lorlatinib. Si tienes una mutación de resistencia en ALK. Eso ocurre en un tercio de los casos. Pero si lo que ocurre es que se te activa otro oncogen, por ejemplo MEP, a lo mejor lo interesante no sería darte el orlatinib, sino mantener el alectinib y darte un inhibidor de MEP. Pero eso no es estándar, o sea, eso no es una práctica habitual. Lo que pasa que lo que es muy difícil hacer ensayos que guíen cada uno de los pasos, pero técnicamente o a nivel teórico y luego intentar aplicarlo, lo ideal es conocer los mecanismos de resistencia e intentar ir a por esos mecanismos de resistencia. Eso, por ejemplo, perdonadme que vuelva a poner el ejemplo de GFR, pasaba pues eso con GFR. Cuando se daban los de primera generación, el 60% de la gente era por culpa de una mutación que se llamaba T790M. Entonces se inventó un medicamento nuevo que sí que era eficaz con la T790M. Lo que te hacían era eso. Te daban la primera, cuando te hacían resistente miraban a ver si tenías la T790M o no. Si la tenías te daban la pastilla, pero si no la tenías te daban la quimio. Y eso es lo que hay que intentar hacer también aquí. Elegir el medicamento una vez hayamos estudiado qué mecanismos de resistencia he hecho. Puede que haya mecanismos que no sepamos cómo tratar y puede que no encontremos nada en las biopsias, no sabemos por qué se ha hecho resistente. Pero hay que intentar ir por ese camino, más que de dar lo que tenemos y ya está. Ese es un poco el consejo. Entonces, para darte un poco más de ánimos y de luz, pues hay previsto empezar a finales o a mediados de ya un ensayo con un nuevo inhibidor de ALT, que sería como una cuarta generación, más o menos, de una compañía que se llama Nualen, en España se va a abrir. Eso sería, por ejemplo, serviría para pacientes que progresen a Lord Lateni. Luego, y siguiendo de nuevo el ejemplo de este otro driver que lleva más años y que se ha ido investigando más, pues hay la mezcla de cosas quimio con inhibidor, que en algunos pacientes funciona, porque la quimio destruye algunos mecanismos y el inhibidor sigue bloqueando el motor de la enfermedad. O sea que en realidad, por lo menos sobre el papel, en la teoría, hay varias estrategias que se podrían intentar, pero hay que intentar que esas estrategias sigan o se basen en los datos que obtengamos de cómo ha cambiado el tumor. Cuanto más información tengamos de cómo es el tumor, mejor podremos elegir el tratamiento. Y eso es a lo que aspiramos, lo que llamamos medicina de precisión. Lo que pasa es que luego aplicarla no es tan sencilla. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el enfoque y prometedor. Sí, sí, sobre todo prometedor, Julián. Porque yo he oído ya a varios profesionales como tú, Santi, que a veces lo que funciona no hay que cambiarlo. Es decir, comentabas a la paciente esta de cinco años con quimio y hasta que dejó de funcionar. Claro, es que muchos pacientes a veces preguntan eso, ¿no? Y yo creo que todos los que habéis respondido vais en esa línea. Es decir, si funciona algo no hay que cambiarlo hasta que deje de funcionar. Eso también es importante. Y luego también lo de los mecanismos de resistencia. O sea, pero no se hace mucho, ¿no?, que esto, Santi. Claro, es lo que os decía. O sea, no es una práctica estándar, ¿no? Porque, claro, si tú dices, vale, yo miro a ver qué mecanismos de resistencia tienes. Pero luego, a la hora de darte, yo no tengo más que una opción para que no miro nada, ¿no? Pues si yo soy un médico que no me dedico a la pulmón, por ejemplo, ¿no? Que me veo de todo. Y tengo una persona con alquimia progresa lectinib, pues yo sé que tengo los orlatinib aprobados en resistentes a lectinib, que funcionan un tanto por ciento y adelante, pues ya está. Entonces, eso es lo que tengo, ¿no? Si quiero hacer algo diferente, la vía más oficial es un ensayo clínico, ¿no? Vale, pues como no... Pero, claro, lo que suele hacer la gente es gastar todas las opciones aprobadas y cuando ya no tengo ninguna opción aprobada, ir a un ensayo. Pero por eso es bueno, a veces, si se puede, pues consultar con alguien que sea un referente en este tipo de enfermedad tan concreto que no hay tantos, ¿no? No hay tantos expertos, quiero decir, porque al final para poder ser experto pues tienes que poder ver muchos casos o haber participado en investigaciones con fármacos sobre eso o no. Entonces, estos expertos a veces tienen más conocimiento y pues dicen, mira, vale, las cosas están yendo por aquí, ¿no? Y luego, pues eso, pues la manera de a veces conseguir pues una combinación o un tratamiento que no es un ensayo, pero que tampoco es el protocolo estándar, pues hay caminos pero no son sencillos. Y eso, bueno, pues es un tema que habría que, de las cosas que vale la pena empujar, ¿no? Con la asociación y todo. Al final, sí que es verdad que hay una cosa, ¿no? Si tú ves un camino y dices, mira, parece que mezclando esto con esto va bien, pero la única manera de enseñárselo a todo el mundo y que eso luego todo el mundo se beneficie acaba siendo hacer un ensayo así para poderlo explicar con datos muy objetivos y enseñárselo a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, luego está el médico con su paciente delante y tú tienes que sobreilucionar el problema de la persona que está delante de ti. Y el otro día de esta semana se decía a una paciente, le digo, mira, a raíz de tu caso se me ha ocurrido que podíamos hacer un ensayo de esto, pero claro, tú no, tú no, o sea, tardaremos un año a lo mejor en montarlo. Mientras tanto a ti te tenemos que buscar otra solución. Claro, claro, sí, sí, para tener la posibilidad de poder entrar en un tiempo, ¿no? Bueno, pues a ver, Patricia, que tienes la mano levantada desde hace un montón de rato y luego tenemos dos preguntas en el chat. Hola, buenas tardes, muchas gracias por todo. Mira, yo soy hija de una paciente, mi madre fue diagnosticada hace seis meses seis meses de adenocarcinoma de células de anillo de sello ALK positivo. Lleva con alectinib y la verdad que clínicamente está muchísimo mejor y las lesiones pues han disminuido notablemente. Está en estadio 4, eso sí, pero curiosamente ahora ya pues los ganglios no están afectados y han reducido la lesión. Entonces, claro, estamos como ilusionados, pero se oye oídos, claro, de la resistencia y demás. Pero teníamos la duda de si existe, si habéis tenido casos donde reduce tanto que se puede llegar a optar por algún tratamiento quirúrgico o otro tipo de alternativas que pueda llegar a eliminar completamente, pues yo qué sé, la lesión principal. Que en teoría entiendo que esa es la lesión principal, pero claro, también estudiando los de seis células de anillo de sello decían que podía ser un origen digestivo. Bueno, no me empeñé, pero entonces a ver qué psicológicamente. Gracias. Sí. Encantado, ¿eh, Patricia? Igualmente. Mira, a ver, yo creo que habría acá, te voy a intentar aclarar algunas cosas, ¿no? Bueno, un tema está, y de nuevo, intento generalizarlo un poco para que la pregunta sirva a todos, ¿no? Pero la histología, ¿no? Que es el tipo de células como se ven en el microscopio, son unas descripciones que hacen los médicos patólogos. Bueno, pues porque cuando yo miraba los tumores al microscopio, dice, uy, este parece un urso, este parece un anillo de sello, este parece, bueno. Intentan diferenciar y luego eso, lógicamente, tiene un significado a nivel biológico, ¿no? O sea, las células tienen esa forma, pues porque derivan de una célula concreta o lo que sea. Pero, a veces hay un poco de confusión, ¿no? Por ejemplo, las células en anillo de sello son muy frecuentes en cánceres de estómago y son poco frecuentes en cánceres de pulmón. Y entonces, si no está muy claro por los escáneres y todo que una masa en el pulmón y tal, pues el patólogo que solo está mirando las células, muchas veces en el informe pone, bueno, hay que fijarse que esto no sabe de estómago. Pero pues por frecuencia, no porque... Pero existen, existen los cánceres de pulmón con células en anillo de sello y, además, ese tipo de cánceres es muy frecuente que tenga ALK. O sea que, si tu madre tiene una lesión en el pulmón, candiose en el mediastino, ALK y el tipo de células en anillo de sello, no hay que despistarse por el camino. Eso no es del estómago, ¿vale? Lo de células en anillo de sello es un poco como lo de menos en este caso, ¿vale? Lo importante es... Pero bueno, es verdad que eso, que muchas veces en las discusiones de distintos informes y tal, o si lo buscas, pues verás que es mucho más frecuente en cáncer de estómago que en cáncer de pulmón y a veces dices, uy, a ver si es que esto proviene de otro sitio. Claro. Vale, pero no es... Eso por un lado, ¿vale? Y entonces, por otro lado, una cosa que pasa es que como los tumores de pulmón que están guiados por estas mutaciones, a veces tienen como dos características. Uno, que les gusta mucho extenderse a través de la sangre o los ganglios linfáticos rápidamente hacia otros órganos. Y otro, que a veces no dan síntomas hasta que están bastante extendidos. Entonces, mucha gente cuando se diagnostica está en el estadio 4, ¿no? Como me decías. Y normalmente, pues el estadio 4 no suele ser... O sea, lo que significa es que la enfermedad ha viajado a través de la sangre. Entonces, si nosotros quisiéramos quitar todo lo que vemos en un TAC mediante cirugías o quemándolo con radiaciones, no garantizaríamos en ningún caso que no quedasen células circulando por otros sitios. Y como las cirugías o las radiaciones son más agresivas o se te queda dando un trozo de pulmón, pues ese ya no lo vuelves a tener. Pues claro, hay que ser muy cauto a la hora de aplicar esos tratamientos si no vas a conseguir quitar toda la enfermedad, ¿no? Pero existe un tipo de enfermedad que es muy particular, que se llama la enfermedad... Nosotros llamamos oligometastástica, que quiere decir con pocas metástasis, ¿vale? Entonces, eso técnicamente es estadio 4, ¿no? Porque tiene una metástasis. Entonces, técnicamente las células han viajado por la sangre, pero la biología es muy diferente del que tiene afectados cinco órganos, el hueso, el pulmón, el hígado, ahí sí que dices, mira, están en todas partes. Y aunque yo le doy un medicamento y desaparezca mucho, tengo que concienciarme de que puede aparecer por cualquier parte. Y entonces ahí no tiene lógica intentar quitar todo. Pero cuando la enfermedad está solo en el pulmón, en los ganglios y solo una zonita que se fue fuera o un punto en el otro pulmón, se ha visto que si se intenta destruir esas pocas metástasis, a veces sí que se consiguen resultados buenos a largo plazo, ¿vale? Y en concreto yo creo que tiene que ver con que posiblemente, o sea, lo normal es empezar un tratamiento pues como el lectinib, como el de tu madre, ¿no? Que la enfermedad se reduzca bastante, pero luego suele pasar que se quedan algunas zonas que no se terminan de desaparecer, ¿no? Y en esas zonas seguramente es donde están las células que después se vuelven resistentes. Entonces, si yo me doy un tratamiento, me desaparece el 85-90% de la enfermedad pero me quedan unos focos residuales, podría ser interesante intentar destruir esos focos residuales. No digo que con eso se pueda curar, pero a lo mejor tarda mucho más en hacerse resistente. Lo que pasa que tiene que ser de tal manera que la destrucción de esos focos resistentes no sea procedimientos demasiado agresivos. Por ejemplo, yo no me sometería a una operación para quitarme un pulmón entero para quitar una sola metástasis. O sea, hay que valorar hasta qué punto lo que queremos hacer de destruir esos focos que queden nos va a repercutir en la salud general, porque tenemos que no lo que vamos a conseguir no es la curación, sino retrasar aún más la enfermedad, ¿no? En ese sentido, la radioterapia está avanzando cada vez más. O sea, cuando yo empecé hace 20 años, pues la radioterapia era solo para algunos casos muy concretos y tal. Y en casos de metástasis solo se usaba para calmar un dolor o... Pero ahora cada vez más, por dos razones. Uno, que tecnológicamente la radioterapia ha avanzado mucho y ahora hay radioterapias muy precisas, muy selectivas, que se llaman radiocirugía, radioterapia estereotáxica, que no hacen casi daño, pero pueden destruir focos concretos del tumor. Y se pueden ir haciendo en distintas zonas del organismo con poco riesgo para el paciente y quizá ayudando a la estrategia general de la enfermedad. Entonces, eso ha hecho que... Bueno, pues eso, por ejemplo, se hicieron unos estudios de EGFR oligometastásico, ¿no? Enfermedad con una mutación que no es la misma que de tu madre, pero que... Como os digo, os hago mucha referencia a eso porque se ha estudiado más. Se detectó por primera vez en 2004 y hay más años de experiencia. Entonces, se hicieron unos ensayos en pacientes que tenían pocas metástasis de EGFR que recibían el tratamiento y cuando ya habían respondido, se intentaba quemar las lesiones que quedaban, siempre que fueran menos de 5 y bueno, con unas características. Y se vio que cuando se hacía eso, los pacientes vivían más que los que no se hacía la intentar destruir las metástasis residuales. O sea que, bueno, en algunos casos nos planteamos hacer cirugías o radioterapias de este tipo, hablativas, tratamientos hablativos, ya como nosotros, que voy a intentar destruir totalmente ese foco, nos lo podemos plantear, ser una respuesta muy buena y la enfermedad no está muy extendida. Vale. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias. Bernat, estás en mute. Perdón, perdón. Es que como ha sonado antes el móvil, nada, que muchas gracias por la pregunta, Patricia, y gracias también a ti, Santi. Y bueno, voy a... Tengo aquí dos preguntas en el chat, alguna también en el WhatsApp y por aquí. Y nada, vamos a ir preguntándote, Santi. A ver, se ha hablado de que NUP 655 entraría en Europa a principios de año y seguimos esperando. ¿Hay alguna fecha tentativa para este fármaco que llegue a España? El ensayo está para Ross en el Valdebron, ¿no? O algo así, Santi. Sí, pero ese es el otro medicamento. Yo creo que el NUP 655 se refiere al de ALK. Al de ALK, sí, sí. O sea, NUVALEN es una compañía que se ha especializado en hacer inhibidores de ALK y ROS de nueva generación, ¿vale? La ZU, que es de origen asiático, chino, y se formó en Irvine, California, con el doctor Ignatiusou, que es un gran experto en temas de fusiones. Entonces, bueno, claro, ellos son muy conscientes del problema que hay, ¿no? Y colaborando, pues, con químicos y con biólogos, etcétera, pues, son capaces de ayudar a diseñar nuevos inhibidores que cubran los defectos que tienen los que tenemos ahora, ¿no? Entonces, según entiendo yo, NUVALEN se ha especializado en inhibidores muy selectivos, ¿vale? Es decir, que bloqueen muy bien, muy bien, pero solo ALK o muy bien, muy bien, pero solo ROS y que, sobre todo, que no hagan, no bloqueen un receptor que se llama NTRK o N-TRAK, que es el causante de los efectos secundarios cerebrales del Orlatinib, por ejemplo, ¿no? Sabéis que el Orlatinib es eficaz, actúa muy bien sobre las metastasis cerebrales, pero tiene un problema y es que puede dar efectos secundarios neurológicos, pérdida de memoria, cambios de humor, etcétera, etcétera. Entonces, eso se debe a que, además de bloquear el ALK o el ROS, también bloquea el NTRK. Entonces, estos inhibidores son muy selectivos, intentan no bloquear esos receptores para ser más tolerables y, entonces, más eficaces también. Nosotros estamos en conversaciones con la gente de Nubalén y nos dijeron que el ensayo de Nub655 se abriría en la segunda mitad del año. Segunda mitad del año, ¿vale? O sea, hablaban más bien, yo creo, y como todo se atrasa siempre, yo pensaría hacia finales de este año. Y respecto al TPX, ¿vale? Ese es el RepoTretinib, si no me equivoco. No, es... Es otro de TarninPoint, ¿no? Vale, es otro de la misma compañía, ¿vale? Del TerninTherapéutics, ¿no? Claro, sí. TerninPoint Terapéutics es más o menos lo mismo. La creadora, digamos, de una de las personas que estaba detrás de la creación del Cricotinib y del Lorlatinib, que también era de origen chino, ahora mismo no me sale el nombre exacto, que era amiga de Inatusow, bueno, todo esto lo conozco. Gracias al Dr. Russell, que me presentó a toda esta gente en su día. Bueno, pues ellos crearon esta compañía para diseñar mejores inhibidores. Entonces, hicieron el RepoTretinib, que para ALK no era suficientemente eficaz. Lo han orientado más hacia ROS y hacia ENTRAC y que tiene... Es eficaz, pero tiene un poco el problema de que como bloquea el ENTRAC, pues hay algunos efectos secundarios neurológicos, sobre todo creo que es que causa vértigo, bastante vértigo. Y el TPX0131 son, pues eso, nuevos fármacos de este mismo laboratorio, un poco con la misma idea. La verdad es que no tengo conocimiento actualizado sobre los resultados en concreto del 131. Pero bueno, lo puedo investigar un poco y aunque sea luego a vuelta de correo, pues ya deciros algo. Sí, porque hace un año estábamos todos como muy esperanzados con ese medicamento, que parecía que ya arrancaba y como tenía el homólogo o uno similar en ROS, que era el RepoTretinib, y bueno, la verdad es que luego ha habido un silencio ahí, pues que bueno, se entiende que estarán teniendo algún problema, estarán teniendo problemas. Y la gente del grupo americano que estaba ahí, que entró en ese ensayo, todos salieron, porque les dio bastantes problemas. Efectos secundarios, yo creo que el problema fundamentalmente son los efectos secundarios a nivel de ENTRAC, me parece. O sea, son inhibidores muy potentes, que actúan muy bien a nivel cerebral, pero el problema es ese, que bloquean, que bloquean ENTRAC y entonces da otros efectos secundarios que son más difíciles de tolerar. Y yo de hecho creo que, ah, Yang Kui, se llamaba la persona que era una de las creadoras del RepoTretinib y del Orlatinib y que fundó, o era parte de Turning Point Therapeutics, que ya no está allí, no sé dónde está ahora. Pero yo creo que lo de Nubalen, precisamente, salió un poco como respuesta a los problemas que estaba teniendo Turning Point. O sea, ellos dijeron, ah, el problema es que hay demasiados efectos secundarios, pues vamos a hacer uno que, vamos a buscar una molécula que no los tenga, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues, a ver, voy a continuar leyendo algo de lo que nos ha llegado aquí en el chat y luego le haremos paso a Angelina, ¿vale? A ver, pregunta. En el último NGS, en biopsia líquida, tengo las variantes ALKR1275Q y K-RASG12S. Actualmente estoy en tratamiento con Orlatinib tras haber progresado con Alectinib. Si falla este tratamiento, ¿cuál sería la opción de tratamiento siguiente más recomendable? Claro, ves, mira, ¿verdad? Ves como si se hace, se alivina a la... No, hombre, depende de dónde te atiendas, claro. Sí. Bueno, la idea es hacer eso. Lo que pasa que es un poco lo que os decía. A veces las dificultades, hay muchos mecanismos distintos y luego, pues, detectamos un mecanismo y no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Aquí estamos un poco con el problema de K-RAS, que K-RAS es una mutación en lugar de ser para... Bueno, os doy un detalle, pero no es una tiro sin quinasa, es una seronina, treonina quinasa. Vale, creo que lo he dicho bien. Y entonces es diferente, no es tan fácil de bloquear, ¿vale? De hecho, K-RAS, os he dicho que GFR fue el primer driver que se descubrió en pulmón en año 2004, pero K-RAS se identificó en 1982. Mariano Barbazzi fue uno de los investigadores que detectaron K-RAS, el primero en COG, estamos descubiertos, ¿no? Se sabía que las mutaciones en gen K-RAS causaban cáncer en 1982, pues, hace mucho, mucho tiempo. Y se han intentado muchas estrategias para bloquear K-RAS sin éxito hasta hace un par de años, donde se presentaron en ASCO los primeros datos de Sotorazib, que es un inhibidor de K-RAS. Pero no de K-RAS hay varios tipos de mutaciones y Sotorazib solo funciona en la que se llama G12C, ¿cómo se llama? Y entonces Sotorazib no funcionaría en el G12C, que se ve aquí, ¿vale? Porque en esta línea que estamos hablando, ¿no? Pues lo que os decía, puede haber mutaciones en ALT, ¿no? Por ejemplo, esta que tienes, ALT-R121-1275Q, es una mutación en ALT, que quizá el LOR-Latinib sí puede con ella. K-RAS-G12S, pues K-RAS-G12S, en teoría, si quisiéramos seguir esta lógica, deberíamos de dar un fragmento de lo que hace K-RAS-G12S, pero no tenemos. Se están investigando, los de G12C ya están bastante, los ensayos muy avanzados, introspandidos, etc. Pero G12S, que yo sepa, todavía no. Entonces, la opción más recomendable sería volver a hacer una biopsia liquidada en el momento de la progresión al LOR-Latinib, para ver qué ha cambiado, porque igual el K-RAS ha desaparecido, a veces vemos mutaciones que surgen y luego se van. Intentar decidir con lo que salga en ese momento, pero si se mantiene lo que se ve aquí, que tienes esa mutación de ALT y esa de K-RAS, y la de K-RAS quizá aumenta, en tu caso yo iría hacia la quimioterapia, porque tiene de bueno la quimioterapia, que al no ser específico, no se ve tan afectada por estos mecanismos de resistencia. Y por último, incluso se podría considerar, pero eso no es una práctica estándar, pues eso, mantener el LOR-Latinib y hacer la quimio. Eso lo hacen muchos los oncólogos de Estados Unidos que son expertos en estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti por preguntar, Gloria. Bueno, Angelina. Hola, buenas tardes, Santiago. Bueno, yo conozco a Santiago porque estuvimos con mi madre también en su consulta. Para los que no sepáis, mi madre tiene cáncer de pulmón ROS1, mutación ROS1 en fase 3B. Yo quería preguntarte porque hace un mes y medio, más o menos, salió una noticia en prensa en la cual decía que unos científicos españoles habían desarrollado una terapia que era un combinado de quimioterapia más inmunoterapia, que ya se estaba aplicando en Estados Unidos y que, bueno, iba a empezar a aplicarse en un periodo breve de tiempo en España y en Europa para estos pacientes que están en fase 3. Lo que sí que hacían hincapié era en que estuviesen en fase 3A, que lo que hacía principalmente era, por lo que pude entender yo, era reducir un poco el tumor y poder llegar a ser operable para poder erradicar la enfermedad. No sé si nos puedes un poco dar luz verde a esto, Santiago. Sí, claro. A ver, lo primero de todo, creo que vale la pena entender que los estadios los han inventado los cirujanos. O sea, las fases del cáncer, estas 1, 2, 3, 4, las han inventado los cirujanos y las han inventado para graduar lo fácil o difícil que es operar un tumor. Entonces, 1 es muy fácil, 2 es más o menos, 3 está en el límite y 4 no se puede curar mediante intervención. Eso es lo que significan los estadios. Entonces, si nos vamos al estadio 3, es un estadio donde técnicamente es posible operar, pero la curación no está garantizada. Bueno, no está garantizada nunca, pero las probabilidades de curarse solo con la intervención son muy limitadas. ¿Por qué? Normalmente el estadio 3 significa que tienes un tumor que puede ser más o menos grande, pero sobre todo significa que tienes afectados los ganglios del mediastino y no solo los que están muy cerca del tumor, sino otros que ya están a más distancia. Entonces, el estadio 3A quiere decir que tú tienes el tumor en un sitio y los ganglios del mismo lado. Entonces, para el cirujano que entra por aquí, por este lado, puede quitar el tumor y llegar a estos ganglios, pero no puede llegar a estos porque ya tendría que pasar por la tráquea, etcétera. Este es el 3B. El 3B es un estadio que sin estar extendido en forma de metástasis y donde, si te empeñases mucho, podrías hacer una cirugía a lo mejor abriendo por el medio como las cirugías al corazón abierto y podrías quitar los ganglios de los dos lados y el tumor. O sea, técnicamente es posible. El riesgo es alto y además las posibilidades de curación son bajas porque la probabilidad de que una persona con cáncer de pulmón tenga metástasis en otro sitio, aunque no se vean, crece mucho si tienes los dos ganglios afectados. Entonces, hay unas tablas donde viene la supervivencia en relación a la cirugía según la fase en la anestesia. De tal manera que en la fase 1, si te operas, pues la posibilidad de curarte eso es del 90 y pico por ciento. Si es en 2, ya es el 70 y si es en 3, ya es el 40, pero si es 3B, es el 15. Entonces, meterte a una cirugía muy agresiva en 3B para quitarlo todo y con muy pocas posibilidades de éxito no suele valer la pena. Entonces, el 3A todavía es operable y se trata con operación, pero después de reducirlo un poco. No por reducirlo, porque en realidad el tamaño, como te van a quitar todo el lóbulo del pulmón, no importa mucho. Pero, por lo menos, si te operas directamente, entre que te operas y te recuperas y no sé qué, pasa más de un mes. Mientras tanto, las células van circulando por ahí y pueden ir actuando. Entonces, la mentalidad es de voy a poner primero una quimio o algún medicamento que lo frene y lo reduzca. Si en ese tiempo de esos 2-3 meses que yo le pongo la quimio no le salen más cosas y se ha mejorado el tumor algo, me animo a operarlo. Entonces, eso es un poco el razonamiento. Entonces, eso que ya existía, eso es lo que nosotros llamamos tratamiento neayuvante, o sea, dar la quimio para luego operar, y eso en cáncer de mama es muy habitual. En cáncer de pulmón no se llegaba a aplicar mucho. O sea, hubo un grupo de investigadores españoles también, cirujanos y oncólogos, incluyendo el doctor Rosé y el doctor Maestre, que en el año 87, me parece que una cosa así, hicieron un estudio donde demostraron que la neayuvancia en pulmón era eficaz. Que en casos así, tipo 3A, dar quimio primero y luego operar, tenía más sobrevivencia que operar primero y luego usar caso de arquimio. Y eso, bueno, se siguió trabajando. El grupo español de cáncer de pulmón hizo un estudio que se llamó NACS, donde con medicamentos más modernos, pues también lo confirmaron. Pero no ha sido una estrategia que se haya extendido en general, porque las probabilidades de responder a la quimio no son muy, muy, muy altas. O sea, si de entrada, pues son el 35, el 40%. Entonces, claro, dices, vale, yo me doy quimio y de 10 pacientes, 4 se les frena y se les reduce. Pero estas 6 no se les frena y se les reduce. Y si incluso a alguno le empeora, en vez de operarse directamente, puede llegar a perder la oportunidad de intervenirse. Entonces, la estrategia de la neayuvancia, bueno, en algunos sitios se hacía, pero en otros sitios dijeron, no, no, pues estos casos ya ni los operamos. Vamos directamente a la radio. ¿Por qué? Porque la radio sí que puede quemar el tumor y los ganglios de aquí sin ser tan agresivo. Entonces, dices, bueno, pues mira, es un tratamiento destructivo, no tan curativo como la cirugía, pero al menos es mucho menos agresivo, ¿no? Entonces, y ya va con quimio desde el principio, entonces, bueno, pues era un poco ese tema. El asunto del ensayo Nalim, que es el que mencionas, del Grupo Español de Cáncer del Pulmón, es usar una cosa que ya empezamos a usar hace pocos años, que es la mezcla de quimioterapia con inmunoterapia, pero en vez de en personas con metástasis, en esa situación de estadio estrés, o sea, que son operables, pero que necesitan un tratamiento previo. Entonces, alguien dijo, mira, si mezclar quimio con inmuno en pacientes con metástasis funciona mucho mejor que la quimio sola, vamos a probar eso también en gente antes de operar. Entonces, la sorpresa ha sido que los resultados han sido mucho mejores de los esperados. No solo es que se reduzca más, es que ha habido un porcentaje muy alto de pacientes que cuando les han ido a operar no quedaba nada de tumor dentro, como que con la mezcla de quimio inmunos se hubieran fundido, ¿no? Entonces, aquí hay muchas hipótesis de por qué puede ser eso así. Sí, una, por ejemplo, es que alguien ha dicho, oye, es que a lo mejor estamos usando la inmuno mal, igual la estamos usando en pasos muy avanzados de la enfermedad, cuando lo que tendríamos que hacer es usarlas más al principio, cuando el tumor todavía no es tan fuerte y la persona se encuentra bien. Puede ser que eso tenga parte de la explicación. También otra parte de la explicación es que con los ensayos son muy seleccionados, o sea, las personas que acaban entrando en el estudio son todo gente que se encuentra muy bien, normalmente es más joven de lo normal, normalmente está más cuidada de lo normal, tiene más recursos de lo normal, pero luego si eso lo intentas aplicar a la población en general, te sueles dar cuenta de que aquellos 40 pacientes que entraron en el estudio lo hicieron genial, luego hay uno que tiene muchos más años, otro que tiene además problemas de corazón, otro que no pudieron entrar en el ensayo, y en esos los resultados no son tan excelentes como en un grupo de pacientes ideales que no son los de la vida real. De todas maneras, ese estudio se ha completado con más estudios, eso se hizo el NADIM, que era el fase 2, luego se hizo el NADIM 2, que era ya randomizado, unos recibían quimio y otros quimio inmuno, y también la propia compañía que tiene esas inmunos hizo su propio estudio, porque estos eran promovidos por unos investigadores, no eran de la industria, entonces la industria copió el mismo modelo y también hizo el suyo, y los tres han salido bien, con lo cual eso sí, eso ha cambiado, y ahora mucha gente sí que quiere, muchos oncólogos sí que se plantean, dice cuando tenga un caso 3A le voy a dar una adyuvancia, que antes igual no lo hacían, pero el asunto importante aquí es que el esquema completo es hacer quimio inmuno y luego operarte, entonces si tienes 3B que no se plantea operarte, pues no tiene sentido de momento hacer quimio inmuno. Eso se está hablando mucho ahora, no sé, los que tengáis Twitter, si seguís oncólogos veréis que los oncólogos se están moviendo en Twitter, y una de las discusiones muy grandes es que hay gente que quiere eso, dice, oye, pues ahora yo quiero en un 3B darle quimio inmuno si los resultados están buenos, ahora quiero que lo operes, porque a lo mejor va bien, y eso quizás será un ensayo que se hará dentro de poco. Otra estrategia que hay es para un 3B, que lo normal es que tienen quimio y radio, pues es que te dan la inmuno después de la quimio radio, a la vez que la quimio radio. Eso son cosas, bueno, dar la inmuno después de la quimio radio, ya se ha visto que también mejora mucho que hacer la quimio radio sola, y se está investigando si se pueden mezclar las 3 cosas a la vez, quimio, radio e inmuno desde el principio, pero se está investigando. Independientemente de la mutación, Santiago. Ese es el punto. De todas maneras, aquí nos volveríamos a encontrar con ese dilema, y es que no se ha estudiado muy en detalle el efecto de la inmuno en los pacientes con mutación. Como la frecuencia es mucho más baja, pues hacer ensayos es más difícil, los pocos datos que hay no son muy positivos, entonces nadie se quiere lanzar a la piscina de laboratorios a financiar investigaciones que luego les puedan salir mal. Entonces no está muy estudiado y yo no lo aconsejaría, la verdad. O sea, más bien te diría, y una de las líneas de interés mías de investigar es hacer la neayuvancia, pero con inhibidores. O sea, es decir, tu madre, perdón, tiene ROS, ¿no? Entonces se diagnosticó en fase 3B y le dieron quimio radio, y luego no me acuerdo si le dieron... No, no, está sin nada. Vale, pero el asunto es, y puede que le vaya muy bien, pero el asunto es que quizá, o sea, como lo interesante es que cuando quieres hacer esa neayuvancia uses los medicamentos más potentes que tengas, pues si en ROS los medicamentos más potentes son los inhibidores de ROS, igual en vez de hacer quimio radio, igual habría que hacer radio con inhibidores de ROS. Pero eso es una cosa que se tiene que investigar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Santiago, la verdad. Ha sido una explicación fantástica. Bueno, pues a ver, vamos a seguir que tenemos algunas más preguntas y nos queda como 20 minutos más o menos, ¿vale? A ver, dice, ¿hay actualmente algún ensayo enfocado a EGFR T790M aparte del OSI-Martinib? Vale. Hay otros medicamentos de tercera generación que se llaman, que ya están ensayados. La Certinib, por ejemplo, también puede con la T790M. Pero en general, o sea, una cosa que está pasando es lo siguiente, ¿no? Antes teníamos los de primera generación y algunos pacientes, el 60% se hacían resistentes por culpa de esa mutación. Entonces surgió el OSI-Martinib y se daba secuencial, o sea, primero, primera generación, y si cuando te hacías resistente tenías la mutación te daban el OSI. Pero luego se empezó a dar el OSI en primera línea. Desde que damos el OSI-Martinib en primera línea ya no vemos nunca la T790M. O sea, nadie que progresa el OSI-Martinib es por culpa de la T790M si es el primer tratamiento que recibe. O sea, una persona recién diagnosticada, si le damos OSI-Martinib, como el OSI-Martinib es tan potente bloqueando la T790M ya no aparece luego. Aparecen otros mecanismos, pero la T790M no. Entonces, claro, cada vez vemos menos T790M, con lo cual la necesidad de investigar en T790M ha caído mucho. Es verdad que todavía hay muchos pacientes que primero reciben otro inhibidor, les sale la T790M y luego quizá reciben OSI-Martinib. Entonces, en esos no les desaparece siempre la T790M y puede continuar y tal. Pero bueno, yo creo que aquí hay una buena noticia y es que han surgido algunos medicamentos que parece que son eficaces y que no les afectan mucho estas mutaciones de resistencia, si es la T390M u otro, que son los anticuerpos. Para entendernos, si nosotros tenemos el EGFR, el AL, todo esto son receptores, ¿vale? Es una proteína que tiene más o menos una forma así con una parte externa y una parte interna de la célula. Las mutaciones ocurren todas en la parte interior de la célula. Bueno, de estas que estamos hablando. Y los medicamentos que nosotros damos, los Invertinib, etc., todos trabajan en la parte interna de la célula. Pero la estrategia de los anticuerpos es atacar el EGFR desde fuera, en la parte externa. Entonces, que tengan mutaciones por dentro no le importa. Y ahí estarían medicamentos como el Patritumab de Rustecan, que es un anticuerpo que se une al EGFR desde fuera, luego se mete dentro de la célula y suelta una bomba de quimioterapia. Y entonces es capaz de funcionar en muchas mutaciones de resistencia, incluida la T790M. Muy bien, pues muchas gracias, Santi. Vamos a ver que hay un montón de preguntas ahora. Dice, ¿existe experiencia en aplicar anticuerpo conjugado TROP2 en pacientes con mutación driver? Este es un ensayo que parece abierto para EGFR, ALK o ROS, si no me equivoco. Es justo lo que estábamos hablando ahora, es muy parecido, ¿vale? O sea, esta es una nueva familia de fármacos que ha surgido. Los resultados más impresionantes se han presentado este año en el Congreso Americano de Oncología en junio, pero en cáncer de mama. Habéis quizá oído hablar. Destiny Press 4, me parece que se llamaba, los datos que se presentaron en junio, bueno, hace unas semanas. Y se han considerado unos resultados pues muy históricos, ¿no? Pero bueno, el asunto es, tenemos la quimio, ¿no? Que son medicamentos que destruyen las células, que se están dividiendo y no les importa que tengas mutación o no tengas, pero también tienen efectos secundarios porque destruyen las células sanas. Tenemos los inhibidores de tiro sin quiranza que van a una mutación precisa. Y entonces, estos nuevos medicamentos que se llaman ADCs o anticuerpos inmunoconjugados o drag conjugates, tienen muchos nombres, pero básicamente es, la idea es coger lo mejor de las dos estrategias. La potencia de la quimio, que no es tan selectiva, sino que destruye de todo, pero conseguir que esa quimio solo se meta en las células tumorales, como en los tratamientos dirigidos, ¿no? Que los inhibidores van solo a la mutación de GFR, la de álcool, de arroz. Entonces, la manera de hacerlo es con un medicamento que se llama conjugado, que lleva dos cosas, un anticuerpo y una molécula de quimio. El anticuerpo sirve para detectar la célula maligna y una vez la detecta, se mete dentro de la célula maligna y suelta la quimio. Y la quimio es lo que mata al tumor. ¿Vale? Entonces, usamos, es como una quimio muy dirigida. Se pueden usar quimios muy potentes porque no van a tener efectos, o muy pocos efectos, en las células sanas. Entonces, es como una mezcla de las dos estrategias, de la terapia dirigida y de la potencia de la quimio. El asunto es que, claro, hay que dirigirlo contra algo. Entonces, tiene que ser contra algo que solo tenga el tumor. Y aquí viene lo del TROP2. TROP2 es una proteína que, teóricamente, está muy expresada en el tumor y poco en las células sanas. Entonces, serviría en pacientes tanto con EGFR, como con ALT, como con ROS, porque todos ellos deberían tener TROP2. Gracias al TROP2, el anticuerpo sabe cuáles son las células malas y les suelta la bomba de quimioterapia solo a ellas. Por eso, este estudio es interesante y, sobre todo, en esta limitación que tenemos, donde, oye, a mí me dan mi inhibidor de EGFR o mi inhibidor de ALT, o mi inhibidor de ROS, y cuando me deja de fallar, pues ya me dan la quimio y después ya no hay nada. Pues aquí, este inmunoconjugado podría funcionar independientemente del tipo de resistencia que hayas desarrollado. Por eso es interesante. Pero, claro, están en marcha y veremos a ver qué pasa si realmente cumplen un poco la promesa de funcionar así de bien. Claro. Lo importante es que haya cosas en marcha y que no pare esto, Santiago, y que detrás de una cosa pueda aparecer otra nueva o, no sé, pues por tener más esperanza, que es al fin y al cabo lo que buscamos. Bueno, pues a ver, una pregunta. Esta es larga, porque me ha venido a través del WhatsApp, pero te la leo, intento leerla con detenimiento. A ver, hola. ¿No estoy seguro? Bueno, nos dice que no está seguro que sí podrá asistir a la reunión. Pero, por si acaso, les ruego comenten al doctor Viteri. Soy ALK positivo y en fase de metástasis. Llevo 14 meses tomando alectinib. Y de momento, muy bien. Perdona, Bernal. Sí. Soy Julián. Esa pregunta, por si no podía asistir, que al final sí he estado. Ah, vale, vale. Es la que te mandé yo. Vale, vale. Pues nada, pues entonces es la que le has formulado al doctor, ¿no? Sí, correcto. Pues nada. Iba a decir, oye, pues ya son dos pacientes que iban 14 horas. Y ya, ya, ya. Yo estaba leyéndolo y yo digo, me suena un poquito esto, ¿no? Era la mía. Era la mía porque no estaba seguro si podía estar conectado. Mil gracias. Y perdonad. Julián, pues has visto que respetamos todas las preguntas que mandas. Bueno. Mil gracias. Nada. Y luego, pues esta que tengo, tengo otra aquí en el WhatsApp y también en el chat. Dice, Santiago, ¿nos podrías dar un poco de luz respecto de los ensayos con Repotreptinib? Vale, sí. Yo conozco, o sea, de los ensayos de Repotreptinib conozco dos cosas, sobre todo, de más primera MAC, pues te hago. Bueno, lo dicho, Repotreptinib es un medicamento que se desarrolla para intentar ser mejor o superior que el Orlatinib y es efectivo contra ALK, ROS y ENTRAC. Y el primer ensayo se desarrolló, se llamó Trident. Y la idea era, tenía tres grupos, por eso era Trident, ¿no? Entonces tenía un grupo para ALK, otro para ROS y otro para ENTRAC. El grupo de ALK se tuvo que cerrar porque las dosis necesarias para que fuera efectivo eran demasiado tóxicas. Así que el grupo de ALK no funcionó y decidieron no desarrollarlo más. Así que Repotreptinib no creo que lo quieran continuar desarrollando en ALK porque vieron que la dosis que hacía falta para bloquear bien ALK no era tolerable. En ROS sí que tuvieron mejor resultado y parece que una de las cosas buenas es que Repotreptinib es eficaz contra varias de las mutaciones de resistencia de ROS y que también es eficaz a nivel cerebral, que son las limitaciones por ejemplo de Crisotinib. Para compararlo con los Lortinib pues no se ha comparado y es muy difícil, seguramente no se comparará. Entonces no lo vamos a saber. Pero bueno. Y para ENTRAC, que es un tipo aún más raro, que puede ser cáncer de pulmón u otros tipos, no tengo, creo que no se han terminado todavía los estudios. luego se estaba intentando hacer algunos estudios de combinación, ¿vale? Porque algunas de las propiedades del Repotreptinib podría ser eficaz contra ciertos mecanismos de resistencia y aquí se había diseñado un ensayo propuesto por investigadores para intentar bloquear, o sea, para mezclar el Osimertinib con el Repotreptinib en pacientes con EGPR. Ese ensayo se llama TOTEM, me parece. Pero bueno, esto es más o menos la información que tengo. O sea, es un medicamento que actúa sobre varios puntos. A nivel teórico es bastante interesante, pero creo que a nivel clínico pues tenía cierto problema de efectos secundarios y yo creo que ahí es un poco donde está más la limitación. Me parece que donde más se va a desarrollar es en ROS o por lo menos donde sale siempre en todas las charlas y todo es sobre los datos de ROS. Hombre, si son muchos mejores es normal que si en ALK. Bueno, pues nada, no os animáis nadie. Sí, Patricia está con la mano levantada. Sí, lo que pasa es que yo creo que pero Patricia yo creo que está levantada desde que ha preguntado antes. Ah, vale. ¿No, Patricia? No, se ha quedado ahí. Sí, sí, sí. Se ha quedado levantada. No sé por qué. Gracias. Vale, vale, vale. Bueno, pues mira, a ver, de las preguntas que llegaron a través del correo electrónico. Dice, quiero saber qué pasa si después de Tagriso no acepto hacer quimioterapia. Tendré muchos dolores, ese es mi pánico. Sé que puedo tener medicina paliativa, pero no la pasé bien cuando tomaba esos fármacos. la metadona me llevó a urgencias y morfina de 20 miligramos fue fatal. Vale. A ver, esta pregunta yo creo que toca un punto muy importante que le hemos dado un poco vueltas de de cerca, pero no hemos ido a él, que es el papel de la quimioterapia, ¿no? Entonces, así como así como la inmunoterapia tiene súper buena prensa y todo el mundo, nosotros mismos los oncólogos estamos emocionados con el papel de la inmunoterapia y su, porque no tiene tantos efectos secundarios y algunos pacientes mejoran mucho y a largo plazo, ¿no? Y parece todo un boom, pero no solo científico, sino incluso social, la quimioterapia tiene muy mala prensa. Se utiliza desde los años ochenta, todo el mundo sabe que puede producir muchos efectos secundarios, tampoco es la solución, o sea, no cura la enfermedad y entonces he visto muchas veces un rechazo, digamos, de entrada a la quimioterapia, ¿no? Lo cual es totalmente respetable, pero antes de tomar una decisión así, vale la pena intentar tener toda la información posible, ¿no? A veces uno tiene la experiencia de gente que conoce que ha recibido quimioterapia, a veces de otros tipos de tumores y ve que lo han pasado muy mal y dice, buf, pues yo no quiero eso, ¿no? Y es totalmente razonable, o sea, ninguna persona tiene por qué hacer ningún tratamiento que no quiera hacer y eso no le, digamos, aunque no quiera hacer un tratamiento, tiene, o debería, tener garantizado pues un cuidado y un alivio de todos sus síntomas, ¿vale? Porque eso es una cosa que no quita una cosa a la otra, o sea, si decidieras no hacer quimioterapia y, pues deberías tener un tratamiento de soporte, apoyo y cuidado muy completo y es verdad, hay personas que no toleran bien los medicamentos derivados de la morfina, pero bueno, como en todo, pues si alguien es muy especialista en el manejo del dolor lo puede conseguir con o sin esos medicamentos, usando otros tipos, cambiando dosis, vigilando muy de cerca, o sea, yo creo que a día de hoy en muchos casos si se está en manos de una persona que se preocupe y que esté muy pendiente, sí que se puede tener un tratamiento de cuidado de soporte que alivie la mayoría de los males, no voy a decir por supuesto sé que la enfermedad hace sufrir mucho tanto física generalmente y hay mucha gente que sufre con la muerte y desarmar para combatir los efectos secundarios, pero insistiría un poco en este punto, antes de rechazar de entrada la quimioterapia me gustaría, o sea, si fuera un paciente mío le preguntaría pues por qué no quiere hacer la quimioterapia e intentaría ir punto por punto detallando o resolviendo las dudas o los miedos que pudiera haber respecto a la quimioterapia porque hay muchos tipos de quimioterapia, por ejemplo, hay gente que no quiere que se le caiga el cabello, pues muchas de las que usamos en tumores de pulmón no se cae, no, lo pasaré muy mal con muchas náuseas o con muchos vómitos o me sentará fatal, depende, y luego también se pueden usar pues dosis más bajas, etcétera, y también yo muchas veces a un paciente le digo vale, si te lo proponemos es porque pensamos que tiene más beneficios que desventajas, pero tampoco tú no estás obligado a ponerte 20 ciclos, o sea, puedes ponerte una sesión y si no te sienta mal y si te sienta mal no ponerte ninguna más, es decir, muchos medicamentos tienen efectos secundarios, pero la quimioterapia tiene una mala fama que puede ser merecida en algunos aspectos pero que ha evolucionado mucho también, hay medicamentos de quimioterapia ahora que no son como los de antes, hay medicinas que quitan los síntomas de la quimioterapia mucho mejor que antes y quizá a lo mejor algunas de las personas que están en la asociación o en el grupo que hayan recibido quimioterapia también pueden compartir su experiencia con la persona que hace esta pregunta para no rechazar directamente la quimioterapia sin haberla aprobado pero bueno, dicho eso, la pregunta es si no hago tagriso y no quiero hacer quimioterapia ¿qué va a pasar? Bueno, habría la posibilidad de participar en algún estudio con otro tipo de pastillas del estilo de tagriso o con un anticuerpo inmunoconjugado como este del TROP2 esa podría ser una opción, o sea, participar en un estudio es una opción, la quimioterapia no es la única opción. Hemos hablado que la inmunoterapia no es especialmente eficaz en el FFR pero tampoco es cero eficaz. Entonces, aunque en muchos sitios no se está aplicando mucho, en realidad, por ejemplo, hay un fármaco de inmunoterapia que se llama Atezolizumab que sí que se aprobó en el FFR mutado, o sea, que técnicamente se podría aprobar. O sea, que no es que la quimioterapia sea la única, sí que es la más usada, no es tan mala como la pintan, yo cuando tengo que ponerle a un paciente en la sesión de quimioterapia siempre que viene después de la sesión le digo cómo ha sido peor o mejor de lo que te imaginabas y normalmente me dicen que y luego en el caso de llegar a un punto de no desear hacer más tratamientos locales totalmente respetable pues buscar un médico puede ser el oncólogo pero también puede ser el médico de cabecera o alguien que bueno pues que se responsabilice de cuidar y de ahí aliviar los síntomas y con un buen acompañamiento y un buen cuidado pues se puede hacer que no sea demasiado bueno pues eso va a evitar la mayoría de los sufrimientos peores. Muy bien pues nada gracias a ti voy a formular una que tengo aquí en el whatsapp vale y te pregunto una de las que tengo aquí y si acaso ya damos más o menos por concluido a ver el diálogo a ver en el transcurso de la enfermedad cuál es el momento de iniciar el estudio genético para un tratamiento personalizado lo recomendable es hacerlo desde el principio vale esa es una de las luchas que tenemos y que ha costado mucho trabajo yo cuando empecé y queríamos hacerlo desde el principio pues nos decían que para qué que era perder tiempo que era perder dinero que no había cosas pero cuanta más información tengamos sobre la enfermedad más opciones tendremos de tratarla bien ahora mismo desde el principio quiere decir desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada o estadio 4 o metástasis que es donde se aplican la mayoría de tratamientos de tratamiento de tratamiento de tratamiento de tratamiento pero resulta que como os he dicho una de las líneas de investigación a lo que llamamos ayubancia alguien que se opere pues si tiene el GFR se ha visto que recibir oximertinib después de operar puede también disminuir el riesgo de recaer entonces al final yo particulo que un tumor de pulmón se le haga el estudio genético para saber el tipo porque en realidad es que estamos hablando de enfermedades diferentes cáncer de pulmón es un tipo de enfermedad ALT es otro tipo y cada una tiene sus propios tratamientos aunque no cambie yo le voy a poner lo mismo bueno pero sería muy útil saberlo desde el momento del diagnóstico vale muy bien yo creo que también es lo lo óptimo y lo fundamental a veces te perdemos el sonido si he tenido aquí es que estoy con una conexión que no es 100% estable vale vale bueno pero si 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 esto lo repetimos no bueno se te oye así un poco entrecortado pero bueno al final siempre entendemos lo que vamos creo que se entiende lo que dice o me escuchas Santi si si vale perfecto vale bueno pues mira te hago la última vale y ya si acaso concluimos quería saber algo acerca de los ensayos clínicos de la lubectadina para pacientes con microcítico cuando es posible este alcance en los hospitales vale a ver lubectadina es un medicamento que es un tipo de quimioterapia que es de una compañía que se llama PharmaMar que es española de hecho es de las compañías que desarrollan fármacos de oncología yo creo que bueno pues de las más reconocidas entonces lubectadina se ha aprobado primero en cáncer microcítico de pulmón en segunda línea o sea el tratamiento normal lo más recomendable es platino o carboplatino con el topósito y en el momento de empeorar o de progresar pues la verdad es que los fármacos que hay aprobados no son muy eficaces bueno hay uno se llama topotecan luego se han probado otros pero bueno en segunda línea no había prácticamente nada y entonces los datos del urbinectadina contra topotecan pues fueron favorables y ahí es donde se ha empezado a utilizar y luego hay unos ensayos que se están usando que tienen bastante interés que son la mezcla de urbinectina más inmunoterapia porque también se ha visto que la inmunoterapia sirve en tumores de células pequeñas o microcíticos del pulmón en todo esto han salido estudios que demuestran que mezclar quimioterapia con inmunoterapia como primer tratamiento también es favorable entonces está cambiando bastante el panorama del microcítico y todavía no está claro lo que va a pasar pero ahora mismo quizá un paciente pues podría recibir en primera línea la quimioterapia de platino con inmunoterapia y si progresa y ha pasado menos de seis meses o podría recibir la urbinectadina en segunda línea más o menos ese sería un poco a nivel teórico pues el esquema recomendable o participar en algún ensayo que también es verdad que en microcítico pues es difícil no hay tantos disponibles y estamos un poco a la expectativa de saber estas mezclas de la urbinectadina inmunoterapia qué tal los resultados darán la verdad es que en microcítico hay ahora mismo poco Santi eso sí que es cierto que es sí es un tumor que tiene una biología muy muy diferente una biología muy diferente del no microcítico entonces todas estas estrategias de mutaciones en microcítico no se dan la causa del cáncer microcítico es otra que aún no la entendemos bien el desarrollo es que parece que algunos cáncer microcíticos de pulmón tienen cierta susceptibilidad de desarrollarlo y la cuestión del tabaco que es importante en el cáncer microcítico parece ser que algunas personas serían portadoras de nacimiento de alguna alteración que les ha propensos a tener un microcítico y no otro tipo y eso podría ser que en un futuro tuviese una traducción que algunos medicamentos funcionen mejor en microcítico sabiendo si es de este tipo hereditario yo ahora por ejemplo cuando tengo pacientes con cáncer microcítico siempre les pido que se hagan un estudio de cáncer hereditario por si acaso por si acaso ya ya muy bien bueno pues nada se nos ha acabado el tiempo no sé si has estado a gusto Santi yo creo que sí ¿no? la verdad yo mucho sí mucho la verdad yo tengo cuerda para rato es un tema que me apasiona mucho y que y que sí bueno pues eso que me encanta poder explicar y contribuir un poco a que se entienda algo mejor sí a hacernos entender pedagogía de la ciencia ¿no? que también es importante muy bien bueno pues pues nada muchísimas gracias mucho nivel he visto en las preguntas mucho nivel me habéis hecho sudar un poco con algunas pero pero sí sí que hay nivel y te digo una cosa y Mercedes no ha preguntado no le hemos dado tiempo bueno pues pues nada muchísimas gracias Santi por haber estado esta tarde con nosotros gracias por pues eso dedicar una parte de tu tiempo a la asociación y a resolver nuestras dudas y bueno y como no a todos los que habitualmente acudís a estas citas y también bueno pues nada que muchísimas gracias por todo y que ya nos veremos en los diálogos del mes de septiembre que teníamos un oncólogo confirmado pero al final hemos tenido que cambiar el mes y estamos pendientes de que nos conteste una persona y ya os diremos quién es nada pues eso muchísimas gracias y bueno pues os espero en el mes de septiembre gracias por todo gracias Santi gracias a ti gracias 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 gracias